La imprudencia de los ingleses podría tener consecuencias fatales. Tal vez si Rusia se las dejó pasar, Irán no haga lo mismo. Y ya lo ha demostrado en su último contraataque a Israel. Teherán advirtió, el que se meta en este asunto que tenemos con el sionismo lo pagará caro. Es el caso del Reino Unido. Ocurre que, ignorando las advertencias, el primer ministro británico, Rishi Sunak, asegura que su nación ha destruido los intentos de Irán de penetrar Tel Aviv. Hemos interceptado el ataque de Irán y hemos evitado que esto escale, dijo muy campante Sunak. Aunque desde Irán han asegurado que la misión fue todo un éxito. Sin embargo, las palabras del primer ministro podrían haber comprometido más que nunca a la monarquía. La palabra de Irán se respeta. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Ahora Londres probará el fuego iraní. Los cielos de Oriente Medio se convirtieron en el escenario de un nuevo capítulo de tensiones internacionales. El Reino Unido. Tradicionalmente aliado, incondicional de Israel, decidió actuar en respuesta a una serie de acciones de Irán que buscaba justicia contra el sionismo. Según declaraciones del Ministerio de Defensa británico, cumplieron con proteger a su aliado Israel y enviaron casas adicionales y aviones cisterna como medida preventiva para evitar cualquier embate iraní, haciendo caso omiso a la advertencia de Ebrahim Raisi. Si intervienen, formarán parte del conflicto. Estos aviones interceptarán cualquier ataque aéreo dentro del alcance de nuestras misiones actuales, en caso necesario, prometió el organismo comprometiéndose a cooperar estrechamente con sus socios regionales para buscar una desescalada. Pero, ¿qué significaba realmente esta movilización para las delicadas dinámicas de poder en Oriente Medio? Irán había lanzado un ataque masivo con drones y misiles contra Israel apenas unas horas antes, marcando una escalada en el conflicto que no era más que una respuesta a Israel por lo que pasó en Damasco. El primer ministro británico, Rishi Sunak, con la prepotencia que lo caracteriza, no tardó en responder. Desde las puertas de su residencia y despacho oficial en Downing Street, confirmó a la BBC que aviones de la Fuerza Aérea del Reino Unido habían derribado un número indeterminado de drones iraníes. Irán lanzó una andanada de misiles y drones de ataque a través de Oriente Próximo hacia Israel. Fue una escalada peligrosa y necesaria que he condenado en los términos más enérgicos, declaró Sunak, quien desde luego no ha condenado el bombardeo al consulado iraní en Siria. Gracias a un esfuerzo internacional coordinado en el que participó el Reino Unido, casi todos estos misiles fueron interceptados, salvando vidas no solo en Israel, sino también en países vecinos como Jordania, comentó el primer ministro, involucrándose así más que nunca en el peligro del fuego. El líder conservador también rindió tributo a lo que él catalogó como valentía y profesionalidad de los pilotos británicos, quienes volaron ante la cara del peligro para proteger a los civiles. Estas palabras no pasaron desapercibidas para las autoridades iraníes, quienes ya habían advertido de las consecuencias de entrometerse en sus asuntos con Israel. La tensión entre Irán y el Reino Unido no era nueva. Ambas naciones habían intercambiado amenazas y represalias durante años, en un tira y afloja de influencias en una región ya de por sí convulsa. Sin embargo, la reciente intervención británica marcaba un punto de inflexión que podría desencadenar represalias impredecibles. En Londres, las calles permanecían tranquilas, ajenas a la tormenta que se gestaba a miles de kilómetros de distancia. Sin embargo, en los pasillos del poder, la atmósfera era eléctrica. Analistas y estrategas militares trabajaban febrilmente evaluando posibles escenarios y preparándose para cualquier eventualidad. La comunidad internacional observaba con preocupación, esperando que las acciones del Reino Unido no desataran una respuesta más agresiva por parte de Irán. En el corazón del conflicto, la cuestión era clara. ¿Podría la diplomacia prevalecer o las palabras de advertencia de Irán sobre hacer pagar caro a quienes se entrometieran? ¿Se convertirían en una profecía autocumplida? A medida que las tensiones aumentaban en Oriente Medio, el Reino Unido decidía no solo mantener su postura defensiva, sino también intensificarla. En un juego geopolítico cada vez más complejo, Londres se colocaba firme al lado de Israel, prometiendo un apoyo inquebrantable que muchos temía pudiera arrastrar a la región hacia un conflicto aún mayor. El Ministerio de Defensa británico confirmó el despliegue de varios cazas tipons listos para actuar desde el espacio aéreo de Irak y Siria. Nuestras fuerzas aéreas que ya participan en la operación Shader contra estados islámicos están preparadas para intervenir en caso de nuevos ataques dentro de la red de alcance de nuestras misiones actuales, anunció el Ministerio en un comunicado oficial. En una conferencia de prensa, el primer ministro Rishi Sunak no dudó en recalcar la determinación de su gobierno. Los aviones de la RAF derribaron varios drones iraníes, afirmó. Aunque evitó detallar cifras específicas, es necesario que prevalezcan las cabezas frías, añadió. El enfoque británico contrastaba notoriamente con la postura de otros países europeos, como Francia, cuyo presidente Emmanuel Macron llamaba a la calma y alertaba del peligro de desestabilizar aún más la región. Tal vez ya no tengan cabeza para atender otro conflicto como el de Ucrania. Esta discrepancia en las estrategias diplomáticas reflejaba un sisma potencial dentro de las alianzas occidentales, cuyos miembros se debatían entre la disuasión y la diplomacia. El ministro de Defensa británico, Grant Shapps, se unió a la postura combativa del primer ministro, condenando enérgicamente lo que describió como el ataque sin sentido de Irán. Cerraremos filas con nuestros aliados en la zona para defender la seguridad de Israel, aseguró, subrayando la solidaridad británica con su aliado Israel. Más y más palabras provocadoras que parecen una comba tratando de derribar un muro llamado Irán. Mientras tanto, en el ámbito político interno, la tensión también se hacía sentir. La líder de la oposición laboralista, Yvette Cooper, exigía la comparecencia urgente de Sunak en el Parlamento ante lo que consideraba la preocupación real de una escalada bélica. Por su parte, el presidente del Comité Parlamentario de Defensa, Tobías Ilgut, manifestó en la BBC la determinación del Reino Unido de defender los cielos y el suelo israelí, aunque también recalcó la necesidad de una respuesta cautelosa. Las palabras de Keir Steimer, líder de la oposición laborista, resumía el dilema que enfrentaba la comunidad internacional. Nos unimos a la hora de pedir contención, pero Irán ha elegido una vez más un camino diferente y peligroso, dijo de manera hipócrita, ignorando las motivaciones de los persas. El eco de sus palabras resonaba en el vacío dejado por los drones derribados. Un recordatorio sombrío de que, en las arenas movedizas de la geopolítica, cada acción puede precipitar reacciones inesperadas y, a menudo, indeseadas. «Den su mano a Israel y sentirán de lo que somos capaces», advirtió la élite militar iraní hace unas horas. ¿Será que Reino Unido no manejaba esa información? Por otro lado, desde Israel han adelantado que más temprano que tarde responderán en un acto que, desde luego, provocará otra contrarrespuesta de Irán y que tal vez también incluya a los aliados del sionismo. La estrategia del Reino Unido, decididamente inclinada hacia la confrontación, planteaba una pregunta incómoda. ¿Podría realmente asegurar la estabilidad o simplemente estaba echando leña al fuego de un conflicto que podría engullir a toda la región? Y, por otro lado, ¿su armamento nuclear sería también determinante en lo que ocurra más adelante? ¿Intentarán persuadir a Irán a la mala? Y, desde luego, otra pregunta aparece. Rusia, que ya mostró su respaldo a los persas, ¿también intervendrá si el eje del mal se involucra en este enfrentamiento? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande